¿Cómo le ingresan a mi hijo? Ándale, exactamente. Pues aquí curándomela con mi padre del chango, mi chamaca, aquella perra que está allá en el pico, la Claudia, Chancla Godicar, mi tío Andrés, alias la víbora, de Cascabel, de la playa, tío Andrés, alias el moreno, aquí lo está viendo Ernesto, estoy de la playa, ¿por qué? Sí, sí, ¿eh? La máquina, le habla a su compadre, la máquina, José Godoy, don Ernesto, ve la que tiene allá, no, 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 voy a acabar de trabajar aquí, Juan, siempre Juan, pescando, si no soy licenciado, pero en Navidad no se pesca Juan, bueno, con el caldo, para la cruda, para el caldo, el caldo de cuatete, de camarón, y ni va a comer como quiera, saludo Tres Palos Guerrero, aquí es la orilla de los, la laguna hermosa de Tres Palos, estamos bien aquí, un poco crudo, crudo y amanecido, como dice la canción, Tres Palos Acapulco Guerrero, ¡Feliz Navidad! ¿En serio la laguna? y al que sepa, al que diga, no, que las playas no cruzadas, no, que las playas no cruzadas, no, no, pero como fue el prego, que se pobló, ¿no está donde mi compadre? Ernesto, sí, lo está bien, ¿Pero te van a echar la chavecha? ¡Ja, ja, ja! Ernesto Moreno, bailón, unos cuatetitos, los bailones, los morenos bailones, pues cuando guste, cuando guste, Tres Palos Acapulco Guerrero, cuando guste, aquí tenemos, nuestra lancha, para hacer los videos, aquí cuando guste venir, yo lo llevo al recorrido, para que hacemos unos videos, usted diga cuándo, y nada más, aquí estamos, y nada más, vamos, vamos, a ver, los hombres como trabajan en la navidad descansan trabajando y tomando saludo lucero aquí estamos esa es mi chiquilla esa que está en el pico sentada es la chiquilla de la calle sol la serpiente no quiere salir mi tío ahora véngase compa ve quita el recalentado ve está el recalentado todavía y para qué queremos de los coyotes? ni la docena échale ahí échale ahí para que se acerquen todos aquí está el banco que tenemos acá está chico el banco ahora grande el banco el más grande que el de suiza y apenas vienen los camarones dinero si Dios quiere vamos a estar sacando esos camarones para el otro año para el otro año acá falta mucho me escapa y volvemos con los pescadores con Juan en la cava laguna no descansan ni en la navidad jajajaja está navidad jajajaja jajaja para abotejar la navidad está hora de comer a las aves van a estar entre mis hijos con la misma con la presencia con la presencia ¿cuál irá a ganar? pensaba en tener la bocina ¿para qué? no no ven a estar aquí no está llegando no está llegando no está llegando no está llegando ve los patentes que se agarra no está llegando eso pasó ya está lo que pasó no está llegando no está llegando no está llegando no está llegando la caja está llegando está llegando mi gente que están viendo el video nos vemos saluden porque ya voy a ya ok no voy a cortar hasta la vista baby hasta la vista baby dice mi compa Miguel Valladares que tiene mucha mancha de hijo que por eso no deja ver a la laguna si si ya seco ya está seco ya está seco va a llegar mucha banda ahorita vamos a hacer un caldo de cuatete que venga y ahorita los más grandes ya lo están arreglando cuatro docenas para un caldo de un caldo con camarones cuatro docenas dice para la banda y saco como una carretilla de pescado y nomás cuatro cuatro docenas son veinte personas dale saludita donde quiere que ustedes se encuentren salud dice don Ernesto que le conteste que te está marcando dice que no suena dice que no suena don Ernesto dice que no ha sonado dice que no ha sonado ve su compadre ni navidad descansan su hermano los hermanos Godoy no dice que sea un caldo de cuatete los hermanos Godoy no descansan en la laguna no me estoy incluyendo no me estoy incluyendo yo estoy acá los 365 días estos sí le dan recio los 365 días del año 200 días nada más 200 días laborales y 165 descansos y ya está la toma ya viste que el canal no ¡Suscríbete!